¡Adentro, sexto A! Había una vez una encantadora princesa, pero estaba condenada por un terrible hechizo que sólo podía romperse con el primer beso del verdadero amor. La habían encerrado en un castillo que vigilaba un horrible dragón que escupía fuego. Muchos valientes caballeros habían intentado liberarla de esta sombría prisión, pero ninguno lo había logrado. Y custodiada por el dragón esperaba, en el último cuarto de la torre más alta, a su primer amor y el primer beso en su verdadero amor. ¡Ah, sí! ¡Como si esas cosas pasaran! ¡Esto es puta! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah! a mí me vea yo no los invité a mí me vea yo no los invité Eres un monstruo El único monstruo aquí eres tú Tú y esos personajes de cuentos de hadas Que arruinan mi mundo perfecto ¿Tú conoces a Pimpón? ¿Pimpón? Sí, Pimpón Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón Sí, se lava su carita con agua y con jabón ¿Con agua y con jabón? ¡Sí, se lava la carita! ¿Tú conoces? ¡Pimpón! ¡Sí, se lava la carita! Princesa Fiona, hermosa, bella, irradiante Fiona, yo te pido que te cases conmigo. Quiero ser la novia perfecta para el novio perfecto. ¡Yo me tengo! ¿Qué? ¿Ahora qué quiere este? ¡Oh! ¡Qué desagradable! Fiona, ¿te encuentras bien? Sí, pero no lo entiendo. Deberías ser bonita. Pero sí eres bonita. ¡Hey! ¿No se suponía que esto era una fiesta? ¡Uno, dos, cuatro! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!